Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos El Control al futuro de Cartagena. Sí, El Control sigue su recorrido por las regiones del país para hablar con los candidatos a las alcaldías para las elecciones del próximo mes de octubre, en donde se juega la existencia de la democracia de Colombia. Y el turno es para la ciudad que todos los colombianos queremos, Cartagena de Indias. Una ciudad que, por cierto, también cayó en manos de otro pobrecista, digo, progresista, William Dow, que también prometió que él iba a sacar a la ciudad de la miseria. Que con él la corrupción, las redes de prostitución, las mafias, las basuras, la pobreza, etcétera, se iban a acabar. Mejor dicho que era el cambio, pero los resultados de esta alcaldía son nefastos. Vinimos a preguntarle a la gente en la calle cómo le ha aparecido la alcaldía de William Dow y esto encontramos. Pues ojalá encontremos mejor que la fachada de la alcaldía. ¿Cómo le ha aparecido la alcaldía del alcalde Dow? No, no muy buena. Por un lado bien, porque hemos estado trabajando elegantemente aquí en el centro. Están malas. No nos dejan trabajar. No me pareció bien. Terriblemente. Fatal. Pero ¿por qué les pareció tan mal a la alcaldía de Dow? Tan raro. Él es el alcalde de Cartagena y no ha hecho nada. Que no hizo nada por el pueblo. Un ladrón. Dos proyectos y nada de nada. Te comió a la gente de puro cuento, puras palabras bonitas y no ha hecho nada por la ciudad. Esto cada día va peor. Cartagena está sumida en la pobreza y la inseguridad. Tiene después de Cali la segunda peor tasa de homicidios más alta del país, con 35 por cada 100.000 habitantes. El homicidio aumentó en un 50% entre el 2021 y 2022. Los robos aumentaron un 28% y un 48% de los cartageneros dicen sentirse inseguros. Otro gobierno progre, como el de Cali, Bogotá y Medellín, que deja una ciudad muy mal. Así que, señores progres, no se vale seguir diciendo que es que ustedes no han gobernado nunca. El futuro de la ciudad está en juego y estos son los candidatos que la quieren gobernar. En la gran encuesta de revista Semana, Dumec Turbay encabeza la intención del voto con un 30.3%. Ya fue gobernador del Bolívar entre 2016 y 2019 y tiene un altísimo reconocimiento y cariño de los cartageneros. Le preguntamos a Dumec Turbay cuáles son los tres problemas más graves que tiene la ciudad y esto nos dijo. Sin lugar a dudas la inseguridad. Hoy Cartagena tiene miedo, Cartagena está encerrada. De la misma manera, los ingresos. La ciudad es una ciudad pobre, una ciudad con un estancamiento en los ingresos. Y el tercero, lamentablemente, la movilidad. La ciudad está ahogada. El segundo lugar en la encuesta de revista Semana lo tiene el exconcejal William García con un 16.4%. Quien también fue representante a la Cámara por cambio radical y director de Corvivienda. Y estos son los problemas que para él tiene la ciudad. Seguridad, falta de oportunidades y la pobreza extrema que tiene Cartagena. El tercer lugar de la intención del voto de la encuesta de revista Semana lo tiene Judit Pinedo. Mejor conocida como la María Mulata, exalcaldesa de Cartagena y tiene un 8.5% en la encuesta de revista Semana. Y esto nos dijo sobre los problemas de la ciudad. Tener una gran población encerrada en la pobreza. En este momento los indicadores de seguridad que se han disparado de inseguridad de manera muy importante. Cartagena necesita una inversión muy grande en materia de renovación urbana, de vías, de movilidad. Javier Julio Bejarano es el candidato del pacto histórico, exconcejal de la ciudad y tiene un 3.3% en la encuesta de Semana. Y esto nos dijo sobre Cartagena. Sin duda alguna el problema estructural de Cartagena es la pobreza. También tenemos un gran problema de inseguridad y otra gran preocupación de la ciudadanía cartagenera sin duda alguna tiene que ver con los temas de movilidad. El outsider de la contienda es Fabio Aristizábal y marcan las encuestas con un 2%. Fue superintendente de salud del gobierno Iván Duque y enfrentó la pandemia. Visitamos con él uno de los barrios más pobres de la ciudad, La María, en donde Aristizábal adoptó un comedor para 250 niños porque dijo que era mejor gastar la plata en la alimentación de los niños que en vallas publicitarias. Y esto nos dijo sobre los tres problemas de la ciudad. Seguridad, desempleo, hambre. Como ustedes pudieron ver uno de los problemas más graves es la pobreza extrema. Cartagena es una ciudad de contrastes. Hay sectores con muchos lujos y barrios como La María, que ustedes acaban de ver, que es la realidad cartagenera. Por eso le preguntamos a los candidatos cómo van a combatir la pobreza que deja la administración de William Dow. Que hoy lo que requieren es un gobierno eficiente que los escuche, que mire hacia ellos, pero también que le lleve una inversión que cambie sus vidas. Pero vemos la otra Cartagena, la Cartagena real, la histórica, la Cartagena que da todo por sobrevivir. Esa Cartagena tenemos que hacer la inversión social, tenemos que generar oportunidades. A punta de subsidios no hay manera de que la gente pueda salir de la pobreza. Tiene que tener una oferta de servicios que le permita trabajar al padre de familia, saber leer y escribir, tener a los niños escolarizados, tener a la madre de familia haciendo una actividad económica. Es una ciudad de las cinco ciudades capitales que tienen mayor número de pobreza. En comparación con las otras ciudades, más de 400.000 ciudadanos viven en pobreza. Entonces este programa de gobierno tiene estrategia para que la ciudad pueda darle de manera digna a los ciudadanos la oportunidad de avanzar y también reforzar la educación. Y empezar a formar a los jóvenes en lo que necesita la ciudad. Hoy hay un desempleo enorme, hay una inseguridad enorme y los gobernantes no han podido identificar ni entender las necesidades de la ciudad. ¿Por qué? Porque no hay un diálogo entre los empresarios, entre la academia con la administración. ¿Cómo les parece que el progre alcalde William Dow también acabó con la seguridad de la ciudad? ¿Les suena parecido a Bogotá, Cali y Medellín? Esto nos dijeron los candidatos sobre sus propuestas para recuperar a Cartagena. El gobierno trabajando 24 horas, 7 días a la semana, cosa que no sucede hoy. La fuerza pública haciendo la tarea, tratando de entender lo importante que es una ciudad segura para los cartageneros primero y para también los turistas que nos visitan y la posibilidad de que el gobierno nacional nos ayude. Hoy Cartagena está sola. La ingobernanza del actual alcalde, la falta de liderazgo de las mismas autoridades, la falta de tener un departamento de investigación o de inteligencia y de contrainteligencia para que investigue también en algunos casos de abusos de la misma policía. En definitiva, lo que va a pasar en Cartagena en el año entrante es que le vamos a poner dinero a la seguridad, pero no para darles dinero a la gente para que lo delinquen, porque yo creo que hay que construir siempre ciudadanías que amen su ciudad, ciudadanías que construyan, ciudadanías que asuman la responsabilidad de estar en Cartagena, pero tienen que sentirse parte de Cartagena. También entendemos que es un problema estructural que está ligado a la pobreza y por eso nosotros le hemos llamado a nuestra propuesta de seguridad, seguridad integral con enfoque social y es que tenemos que sumar las políticas públicas, como por ejemplo la política pública de jóvenes, de mujeres, la política pública de los adultos mayores, porque si la ciudad socialmente no funciona bien, nunca van a bajar los índices de inseguridad. El primer policía tiene que ser el alcalde, patrullar, dotar a la policía de las herramientas necesarias y empezar a sacar a nuestros muchachos de esas bandas criminales. Hoy se están matando entre los jóvenes, nacen más hombres que mujeres, pero en la edad joven se van igualando por la muerte que hay hoy las bandas criminales, las pandillas, el microtráfico que ya es narcotráfico, los accidentes violentos por moto. La pobreza de más del 80% de la población va de la mano con la prostitución que hay en la ciudad. ¿Cómo acabar con este flagelo, con la trata de blancas y la explotación sexual infantil que hay en Cartagena? Vamos a impulsar, es una presencia permanente en los sitios turísticos, una sanción drástica a quienes puedan promover o puedan estar atentos a ser clientes potenciales de una actividad tan terrible como esa. Lo que tenemos que hacer es vigilar algunos lugares donde hoy se han proliferado este tipo de actividades fuera de la ley. Es decir, el centro histórico, por ejemplo, hoy es un burdel toda la noche. Luchando con que el centro histórico sea nuestra tasa de plata, eso es tan sencillo como que tengamos nuestras lámparas del centro histórico con identificador facial que facilita totalmente poder llegar, por ejemplo, a la gente que está organizando en el centro histórico el tema de la explotación sexual y de la trata que tenemos que resolver. Y hermano, el bienestar tiene que ser bienestar en la calle, en Cartagena. Aquí no puede haber niños y niñas en la calle, ni tocando tambor, ni bailando, ni en ninguna parte porque están expuestos y están vulnerables frente a este tipo de delitos. Hay que trabajar para desarticular este tipo de estructuras que operan en la clandestinidad, que operan en la oscuridad y que atentan contra nuestros niños, contra nuestras mujeres y en gran parte voluntad política y autoridad. Si empezamos a generar oportunidades, si nos sentamos con la academia, con la empresa, con los empresarios y entre todos empezamos a generar oportunidades, sacamos a Cartagena adelante. Lo que sí le puedo prometer es que Cartagena no va a ser un prostíbulo a cielo abierto como es hoy en la Torre del Reloj. Que Cartagena sea libre, después de todo. Fue en esa ciudad donde empezó la historia de las libertades en Colombia. Así que, cartageneros, a votar y a votar bien. La democracia en Colombia es tan rico, claro que sí. Todas las señales nos indican que las cosas no van bien, que el país no va bien. Y la primera línea de defensa del país, de nuestra gente, de nuestra familia, de los sueños y anhelos que tenemos, tiene que ser desde acá, desde las regiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!